presentamos las noticias del día las lluvias siguen causando estragos en la entidad yaracuyana vecinos y finqueros de marimón reportan que están bajo el agua desde la noche del martes debido a la crecida del río yaracuy reiteran el llamado a las autoridades para que canalicen en la fluente en materia de economía ya hay más de 5 mil emprendedores del estado registrado en la plataforma creada por el ejecutivo nacional hasta ahora ese censo se encuentra activo en 12 de los 14 municipios del estado en sucesos localizan baleado el cuerpo del adolescente que había sido arractado el martes en la madrugada en vero es detectives del 6 cpc creen que se trata de una venganza pues el jovencito aparentemente estaba vinculado a una organización delictiva que opera en la zona cerramos con deportes el equipo femenino de baloncesto categoría 15 se encuentra disputando el nacional de la especialidad en huarico de este torneo elegirán el equipo nacional que irá al sur americano que está agendado para noviembre reportó para ustedes trina figerúa